1.200 Espera que se conecta, que lleguen las notificaciones a todos Buenas noches ¿Cómo estás? La fama cuesta, güey, fama cuesta Sí, güey Sí, güey, sí Tengo 156 likes en TikTok No, vamos ¿Quién? ¿Quién? Te pregunto ¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias a los que se van conectando Apenas les está llegando la notificación a la mayoría Este, en verdad no sabemos cómo nos voy a ir de señal, banda En verdad, hola para Norman San Luis, hola, saludos Hola, saludos, saludos Así es, ya estamos aquí, vamos a esperar un ratillo más que se conecte la gente Ayúdenme a compartir esta transmisión en sus redes sociales, en su Facebook, Whatsapp Este, en su Tinder si tienen Son mis fans también, ¿por qué no? Muchas gracias Buenas noches, saludos, Karen, saludos Saludos hasta Celaya para Rafael Saludos, saludos hasta Celayita Rodrigo, Saravia, buenas noches, saludos Eh, tres, vamos para allá Vamos para allá, vamos para allá ¿Dónde? A Celaya A grabar, güey Ah, sí No tenemos lo del barco abandonado de México Ah, muchísimas gracias Roberto, gracias por vernos desde tu trabajo Saludos Roberto Pronto también estaremos por allá En su trabajo Hola, buenas noches, Juan, saluditos Hola, re No, espérense Este nada más es un pequeño intro Para que ustedes vean la exploración que les tenemos La exploración como tal ya está grabada Falta lo que es el intro Saludos a la novia de Baruc A Montaño, no sé A Oe, Montaño Este, hasta Chihuahua Saludos hasta Chihuahua Una muchacha chile de Chihuahua, amigo Un tío, una más chica Hoy volteé a mi trabajo porque me siento mal Ah, ok Ánimo, ánimo que te recuperes Para Isai Es Isai, no sé Es que tiene un nombre bien raro Pero saluditos Y ojalá ahí pronto te mejores Un paracetamol y ya Un paracetamol, va De LIMS De LIMS para que te... Cristi, muchísimas gracias por estar acá De la grasa Saludos Saludos hasta El Salvador para Luis Alberto Por favor, ayúdenos a compartir esta transmisión En verdad Lo que van a ver ahora Esperamos que se manifieste También no podemos asegurar, va ¿Verdad? Pues la verdad La verdad es que estuvimos aquí Y fue algo muy fuerte Nos sacaron corriendo Nos sacaron corriendo ¿Qué era? No sabemos aún Ahorita lo vamos a investigar Saluditos hasta... Quexil Hasta para Durango Saluditos Gracias por estar acá Saludos a toda la banda Que está conectando Ayúdenos a compartir Ayúdenos a que más gente Vea esta transmisión Y nos acompañe En esta exploración Es una exploración muy buena Es una exploración Que da mucho de qué hablar De este... Hay muchas cosas Que la verdad Aquí se ocultan Y pues también sucede ¿No, Max? Saluditos para Benjamín Silva Saluditos No sé Saluditos para Judith Muchísimas gracias Por estar acá Roberto Ayala También Pueden mandar saludos A la familia Saluditos para la familia Ayala Gracias por estar viendo Gracias Saludazo para la familia Un saludazo Para la familia Ayala Saluditos a... Desde Ayala Nos... No sé No me dijo A ver Desde donde Desde la familia Ayala Que nos digan Saleta Castillo Muchísimas gracias Por estar acá Ayúdenos a compartir La transmisión Saluditos hasta Austin, Texas Pronto también Estás ¿Dónde vamos a estar Hablador? Todo el mundo Saludos hasta Colombia Para Ángel Saluditos 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 parcero Saluditos A... Huepabón Ah, claro que sí Huepabón Para Daniel Alejandro Sí, te caes De este lado Ya, te caes De este lado No, te caes 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 Pero ahorita Vamos a estar En Pavón Ay, sí me da miedo Hoy te salgo corriendo Ahí no me saco un fantasma Saluditos Juan... Ah, ok Es Juan Diego Saluditos Juan Diego Este... Ah, ok Nos dice Baru Que ella tiene un podcast Allá en Chihuahua Y le gustaría mucho Invitarlos Ah, pues... Claro que sí Pues cuando gustes Cuando gustes Este, por ahí Estaremos con nosotros Nada más que nos das la invitación Y nos mandes para los vuelos Y claro... Ah, no te creas No, pues de Mazatlán Queda de camino Sí No, es que se queda lejos De Mazatlán a... No, pasamos por Durango Pasamos por Durango Ya que ya se seguía Durango Y ahí podemos ser Vamos a estar en Durango Por ahí en el mes de febrero Por si alguien nos quiere acompañar Vamos a ir otra vez Vamos a repetir Allá en el hotel abandonado Mazatlán nos espera Muchísimas gracias, Bere A toda la bandita Que es de Mazatlán Le hacemos la invitación Por si nos quieren A visitar por ahí Vamos a andar Este, vamos a estar Unas semanas Esperados por allá Para que... Por si nos quieren Alimentar por allá ¿Sabes al sol Que va a pagar los viajes? Ah, sí Claro que sí Muchas gracias Esta... Esta publicidad No está pagada Por... Para normal ser bien ¿Qué están pagando? Un viaje a Mazatlán Saludos a Colonia Rural Atlas Para Victoria Saludazo para Colonia Rural Atlas Ah, dice que es de Durango Pues es que caenos allá Mejor a Mazatlán Tenemos casa allá En Mazatlán Tenemos que... Dos investigaciones En Mazatlán Como tres Como tres En Mazatlán Esta es la casa De la niña Que fue asesinada Por su papá Violada y asesinada Por su papá El hospital Y el hotel Y el hotel ¿Cuándo vienen a Tlaxcala? Hay un montón de locaciones ¿La colonia Tlaxcala O el estado de Tlaxcala? Defina Pues a toda la banda Nos está invitando Claro que vamos a estar Vamos a hacer lo posible De ir a cada uno De los lugares Que acá Ya que se pongan los pilafones Ahora sí que vamos Vamos a empezar por México ¿Qué tal si... Pues si no Que no tienen ni pasaporte ¿Qué tal si nos lo pagan? ¿Qué no saben? Ah, que dice que del estado de Tlaxcala Pues mira Vamos a ir también Para la Ciudad de México En diciembre ¿Qué? Tlaxcala se existe Tlaxcala se existe Dale pues banditas Esperamos que nos ayuden Ya nada más esperamos A que llegue un poquito más de gente Recuerden Este en vivo banda Se va a ocultar Una vez que terminemos Este mismo ¿Por qué? Porque viene la investigación De este mismo lugar Esto es para que nos ayuden A compartir Por favor Ahorita nada más me voy a... ¿Cuándo vamos a Durango? En el mes de febrero En el mes de febrero Vamos a estar por allá Cinco días Así es Espérenme un tantito Voy a cortar No se va a cortar la transmisión Nada más Sino que comparto rápidamente Este... En redes sociales ¿Te lo regalas? ¿Sí me lo vas a regalar? No, este lo acabo de comprar No, ni modo bro Ya dijiste que sí ¿Qué acabas de comprar? Este es el vlog Y me lo acabo de regalar Oh, esos son amigos Gracias bro Vamos a empezar este en vivo Para ponerlos un poquito en contexto Bueno, pues ya nos ponemos Un poquillo serios Vamos a poner en contexto Qué es lo que podemos encontrar aquí A partir de este momento banda Cualquier captura que ustedes tengan Cualquier audio que ustedes nos quieran mandar Directamente Al grupo de Whatsapp Para que, bueno, pues Este... A León ojalá No, pues es que León También tenemos ya Este... Planeado Pero también está en veremos Entonces, bueno ¿Cuál es el contexto De este lugar Donde estamos? Principalmente Estamos en las entrañas De San Luis Potosí Un lugar donde, bueno, pues Anteriormente Aquí era un río Banda Es el río que venía O que... Sí, que venía más bien De la cañada de Lobo Por ahí también Ya tenemos Este... Bueno, pues Investigaciones y todo eso Entonces Esto anteriormente Era un río El ruido que están Escuchando ahorita Es porque, bueno Pues obviamente Pasa por... Por... Por calles Por avenidas grandes Entonces Vamos a estar escuchando Probablemente Ese ruido Para que no empiecen a decir Que por qué hay tanto ruido Y bla, bla, bla Porque por ahí En el intro que subimos Por ahí empezaron a decir Eh... O tocaron esos temas Obviamente no podemos evitar Ese ruido Porque, bueno Obviamente estamos Exacto Estamos bajo Este... Bajo San Luis Potosí Pues no podemos evitar Nada de esos ruidos Porque no que paremos El tráfico Exacto Saludos Valeria Muchas gracias Entonces, bueno Pues nos vamos a estar Encontrando con ese ruido Es por eso que sí Ojalá y nos apoyen En prestar Atención Este... Eh... En... En las Cualquier psicofonía O cualquier evidencia Que ustedes nos puedan mandar Al grupo de Whatsapp Una vez más Les voy a dar el número De Whatsapp Para que lo apunten Se los voy a dar despacito Vayan por lápiz, papel Se los va a matar Deje hacer el baño Por tu piel Sí Deje hacer el baño No manches Voy a dar el número Este... Ah, ok Ahí va Es 44 41 83 22 66 Una vez más 44 41 83 22 66 A ver, nos están diciendo Que brilla algo al fondo A ver Desde hace rato Sí, es que desde hace rato Estábamos viendo Que alguien estaba por ahí Mira, se alcanzaron Como aquí Alguien está ahí En la esquina Como que hacía Su voz Sí Se está asomando algo Saludos, señora Puede ser lo que nos demandamos El ente pasado Ok Y la vez pasada Fueron dos cosas Fue una sombra negra Oigan Así es Y la sombra blanca Lo más peligroso Por así decirlo Que hubo un ataque Sí, hubo un ataque fuerte Hacia nosotros Esperemos no pase a mayores esto Pues llevarle el mejor contenido Hasta sus hogares Así es ¿Qué les parece si empezamos Esta transmisión? Claro que sí Solamente vamos a durar Aproximadamente una hora Eh... ¿Qué nos podemos encontrar? Bueno, pues Desde animales Que hay aquí en este sitio Hasta personas aquí Hace tres años Empezamos esta investigación Banda En este lugar Ya que Nos llegaron varias historias De este mismo lugar Vuelve a la redundancia Aquí Banda Se mete gente A realizar Rituales satánicos En el mes Ay, no recuerdo Ahorita no tengo El mes de agosto Agosto Entre agosto y septiembre No tengo ahorita bien la fecha Por ahí lo subí a mis redes sociales Entonces Se mete la gente aquí A hacer sus rituales satánicos Porque en verdad Es muy, muy, muy Pero en verdad Muy largo Este río subterráneo Entonces Bueno, pues la gente Se mete aquí A hacer sus rituales Entonces nos podemos encontrar Con ese tipo de gente Nos podemos encontrar Les digo Con animales En verdad Hay demasiadas cucarachas Ahorita Bueno, me quedaron mal No hay No hay ni una Hoy descansaron Hoy descansaron Entonces nos podemos encontrar Con eso Eh... Muchísimas gracias Saludos hasta El Salvador Este... Saludos hasta El Salvador Saludos Jorge Entonces comenzamos Este... Vamos a tratar de no hacer ruido A partir de este momento De no hablar tanto Por ahí nos estaban pidiendo Que no habláramos tanto En los videos Vamos a tratarlo De hacerlo Entonces Este... Quieren ver algo Eh... Que los trauma Miren No les podemos asegurar Que en verdad Nos vayamos a encontrar algo Los traumados somos nosotros Es lo más peor Del mundo que... Deben tener que hacer con él La verdad No les podemos No les podemos garantizar Como tal Un trauma Pero pues O que se nos manifiesta algo Igual no se manifiesta nada Ajá O sea Pero ustedes saben Que algo que nos caracteriza A nosotros Es que nos sigue la energía Y nos sigue Este... Las manifestaciones Los ataques Entonces como Cada transmisión Cada video Atrás de ti Hay su perfectidad Recuerden Solamente Vinimos 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 Venimos 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 Sale Perfecto Llegamos a los 100 A partir de este momento Empezamos la transmisión Recuerden Seguir compartiendo Esta transmisión Para llegar a más personas Y recuerden Dejar su like Bien Les digo Si ustedes Escuchan Al telefonía Amigos Si ustedes Ven Sombra ¿Se lo viste? Si Que fue Buenas noches Puede haber vivos Puede haber vivos Hay que estar Vendiente Somos Somos un canal Solamente Venimos Haciendo una investigación No venimos A molestar Espérate 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 Ojo Escucho un lamento Si Buenas noches Escucho como si caminara alguien como que si te fijas si te fijas hubo corriente de agua entonces ojalá y no esté lloviendo para la sierra o algo así porque en una de esas nos llega uy al tiro, al tiro allá atrás al tiro allá atrás ojalá ojalá y no venga una corriente de agua porque si no recuerden si fue atrás de nosotros hay que tener mucho cuidado recuerda que más que nada porque hay gente que aquí habita pues así puede sentir que no aquí habita y se que venga a hacer maldad ok les repito hay ruido banda porque por arriba de nosotros pasan vehículos recuerden que estamos en un túnel por lo cual pues obviamente hay vehículos banda en cualquier ay miren 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 que les digo uy cabrón algo viene atrás de nosotros güey mira se ve una sombra allá allá se ve una sombra al fondo hola al tiro al tiro alcance para acá güey hey atrás de nosotros aquí aquí qué es eso ay cabrón ay arriba de nosotros ¿verdad? ahí se sigue viendo algo güey ojalá y no son vivo güey si güey se calmó todo saludos saludos mira y esto es un trabajo bueno o malo no sé pero a ver esta es una entrada al túnel y como porque tendría que haber aquí este tipo de trabajo o sea se escucha como un lamento no sé si ustedes lo logren captar amigos ah ok no, no los alusen porque si son voladoras ay cabrón le tengo pánico son energías y recordemos que tenemos agua entonces es otro elemento fuerte para hay un punto amigos donde el aire se acaba o sea en verdad se nos dificulta muchísimo respirar entonces hay un punto en donde ya no vamos a poder avanzar porque se vuelve tan bueno o sea falta muchísimo el oxígeno entonces hasta ahí vamos a llegar y aparte pues cabe mencionar que hoy está más fuerte si es oye escuchan pasos escuchan pasos no se despeguen algo se vio para allá algo se vio para allá ¿sí lo viste? no ¿no lo alcanzaste a ver? no, no, no vamos a echar una sombra por ahí solo por ahí por ahí está ay, cabrón, acá ¿qué fue, güey? algo viene, ¿verdad? como que como de hecho se escuchó cabrón ¿allá? allá, allá arriba escucho un lamento uy, uy, uy alúcele para allá alúcele para allá cuidado, cuidado hola 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 si se escuchó como pasos como ¿qué fue, güey? como algo blanco a ver uy, cabrón a ver, vamos para allá uy, ey pensé que había sido como la veladora nos dicen que que se escuchó como un lamento pequeño igual y sí es decir, ustedes van a ser ahora sí que nuestros oídos van a ser este nuestros ojos porque el piso porque el piso hay hay oportunidad puede haber un trabajo algo para empezar muchísimas gracias a las 143 personas que nos están viendo en verdad ayúdenos a compartir ¿verdad? no, es que estamos mucho más uy, no mames no mames ahí, güey ahí, güey donde estaba el trabajo donde estaba el trabajo ahí fue ahí fue ahí fue qué es, güey no, pero esto ya estaba no, pero no sé si lo logren ustedes también escuchar arriba arriba no, no, no no, no no, no 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 güey me da mucha preocupación esto, güey porque si te fijas nos están regresando nos están regresando nos están regresando sí, 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 sí aquí sí, güey aquí es que recuerda que estamos en un espejo eso el anto sí estamos también en un reflejo y es un portal para ellos el que se nos muestren ¿te fijas cómo se ve? el reflejo del agua que es una puerta hacia abajo sí si le alcanzas a ver Max y si te fijas no se corta desde aquí hasta allá no se corta ya empezó la energía del tren ojo con las manifestaciones a partir de este momento porque el tren pasa también justo arriba de nosotros entonces todos los que nos dedicamos a lo paranormal sabemos que el tren mueve demasiado uy otra vez mames aquí, aquí Rayson aquí ¿pero qué es, güey? no lo sé, güey pero es como si como si algo estuviera aquí arriba de nosotros que pasase vamos a seguir avanzando siento que nos están sí, sí, sí entonces creo que hay que seguir avanzando porque la verdad lo que me intriga es aquella sombra negra que vimos y esa niña esa niña y su lamento rey solo no se ¿qué es, güey? ¿por qué nos regresa, güey? es que algo nos está regresando algo quiere que haremos un enfoque ahí, güey puede ser que esté ahí en el carro güey, ¿qué es? ¿por qué nos está regresando, güey? es que está todo igual, güey pero es justamente aquí en este punto justamente en este punto que nos está sí que nos está regresando aquí, güey ¿qué será, güey? ¿qué es, güey? no lo entiendo al final, rey solo al rey solo se ve algo al final se ve como algo bonito ¿lo ves? a ver alúzale para allá alúzale míralo, ahí está ahí en medio ahí está, rey solo oh, sí es un trabajo, ¿verdad? es un trabajo, rey solo ahí está mucho, muy adentro ¿cuál será el acceso para entrar a ese túnel, güey? es que eso ya es como un desagüe no, rey solo no, güey es túnel, güey es el entrador de tu túnel, güey a ver, vamos a seguirle, güey sí me intriga mucho, güey porque nos están regresando aquí, güey vamos a avanzarle ya no nos vamos a regresar pese lo que o sea, pese lo que pase ya no nos regresamos, güey por algo por algo no quieren que nos que nos ¿cómo se llama? que avancemos, güey algo nos está impidiendo llegar sí, la verdad la verdad, es algo muy fuerte tal vez el trabajo algo se quedó ahí demasiado atrapado ¿qué puede ser que esté pidiendo ayuda? puede ser es una luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz lo escuché como un lamento, güey lo escuché como un lamento, güey lo escuché como un lamento, güey ok no ¿qué fue, güey? sigue gritando por arriba de abajo no no Uy, fue un grito Fue un grito, güey Pero fue como un grito, o sea, grito de ¿Lo escuchaste? ¿Qué fue, güey? No manches, rey, solo Fue, clarito ¿Qué fue? ¿Pero fue como de las alcantarillas, güey? Sí, la pesó Uy, cobrón, ey No, ¿para dónde, güey? Es que, pues, algo, algo está Sí, güey, de las alcantarillas Ey, ¿hay luz allá? A ver, bajen, bajen toda la luz Bajen toda la luz Hay luz allá ¿Vivo una luz, güey? No alumbre, no alumbre Uy, cabrón ¿Creen que hagan un vivo, güey? A lo mejor que sí, que no está, tal vez, este... Pero a ver, bueno, o sea, yo mismo me pregunto Yo mismo me respondo Ah, miren, aquí es la luz que veíamos, güey Ah, chinga, ¿de dónde viene la luz, güey? Ay, güey, chingos de cucarachos No, mira, esta línea es luz, güey No, güey, no hay nada ¿Recordemos? Ah, chinga, no logro ver bien, güey Ok, ¿otra vez prendemos luces, güey? ¿Cómo va a cerrar, güey? Ah, güey, no sé si me lo voy a llevar Mira, aquí ya se calmó todo otra vez Sí, otra vez Ay, me lo voy a llevar así, una disculpa Bueno, por el neta no me gusta, güey Ay, 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 cada vez que no se calma Es cuando más ataques recibimos, güey Prende la luz, prende la luz Ey, pasó algo allá, ¿verdad? Sí, pasó algo allá Sí, sí, sí Otra vez ahí está, en medio ¿Qué fue, güey? Yo siento que es como una niña ¿Creen? Sí, sí, no se ve tan Es que también puede ser que estamos viendo a los viejos, Max Uy, güey, aquí, mira, aquí hay más Se escucha como corriente de agua Y espero que no venga hacia nosotros Porque Vamos a estar metidos en problemas Si es ¿Qué es, güey? No, pensé que era como un trabajo, güey, pero Sí, sí, no Fíjate que lo noto tranquilo A comparación de De la vez pasada que hemos venido Tú, de hecho, tú nos viniste con nosotros, Max La última vez que venimos Este, tú viniste con nosotros Güey, de hecho lo vimos, este Como tal O sea, más o menos Por ejemplo, ahí es donde Hasta donde llega la lámpara Ajá Entonces ¡Ay, no, no! ¡No mames, güey! ¿Qué fue eso? Fue hasta el fondo, fue hasta el fondo Alúsela para allá Alúsela para allá Alúsela para allá Allá va al fondo, ahí va al fondo, güey Güey, traes el cuchillo, güey Tres algo con que defenderlo Sí, güey, sí, güey No mames Al tiro, güey, eh Al tiro todos, güey Al tiro todos No mames, güey Pero no fue aquí No fue Fue a esa altura, güey Fue a esta altura, güey Ay, cabrón ¿No sería la veladora, güey? Pues dice que sí, güey Pero Yo digo que fue la veladora, güey Sí Yo también opino lo mismo, güey Porque hay algo Algo nos está Volviendo hacia atrás, güey Ay, cabrón Alúsela para allá, Max Alúsela allá Alúsela allá Es que mira Algo se ve ahí Algo se ve ahí En la esquina Algo que se asoma Y se esconde Mira, ¿tú ves? Ajá, sí, sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está, mira ¡Uy, cabrón! No mames, güey No mames ¿A dónde fue, güey? Pero justamente cuando Estamos diciendo que Uy ¿Qué fue? ¿Pasos, verdad? Sí, pasos Vamos a dejar de hablar Uy Pasos Uy Viene de los De aquí, mira Sí, viene de aquí Viene de aquí exactamente, güey Viene de aquí Ya está Ahora voy a ver ¿Qué es eso, Rayson? ¿Qué es eso que se ve? Ay, cabrón ¿Qué es eso que se ve hasta el fondo, Rayson? Oh, no, güey Ay, cabrón Allá, allá, allá Vamos para allá ¿Eh? ¿Qué? Siento algo muy fuerte. ¿Cómo? Siento algo muy fuerte. Y si se fijan, empieza a disminuir ya el oxígeno. ¿Se empieza a batallar más para respirar? ¡No mames! ¡No mames, rey sol! ¿Qué fue, güey? ¡No mames, güey! ¡No, no, 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 no! ¿Qué fue eso, rey sol? ¿Qué fue eso, rey sol? Viene otra vez de la alcantarilla, güey. Sí, güey, otra vez, güey. Otra vez de la alcantarilla, güey. ¿Le avanzamos más, güey? Sí, güey. Hay que investigar qué fue esa sombra negra que esa vez nos atacó, rey sol. Si necesita algo, esa sombra blanca. Recuerda que pues también una de las cosas que más se han hablado de estos túneles son nuestros lamentos, rey sol. Y pues, puede ser que... Cuando las personas están en el río, rey sol, se pueden visitar lo que viene ahora llamada... Y o no le... O... Dicen que entre... Entre más lejos la escuchamos, más cerca está. Y entre más cerca la... No, ¿cómo va, güey? Sí, entre más lejos la escuchas, más lejos está. Entre más lejos la escuchas, más cerca está. Güey, sí es aquí donde pasamos otra vez. Como que siento que es otro túnel, ¿no, güey? Sí, es otro túnel. Sí, porque... ¿Te acuerdas que... Que había hasta como unos sillones, güey? Había unos sillones, estaba una colchoneta... Es que si te fijas, eran tres entradas, güey. Ajá. Y entramos ahora... Entramos la vez pasada por el lado izquierdo. Por la tercera, ¿verdad? Y ahora entramos por la de en medio. En medio. Pero... Pues sí. Yo siento que en algún punto... Se tiene que... Pero mira, aquí hay... ¡Uy, uy, uy, uy! Pues sienten... En verdad... Ya algo de calor, güey. Ya se siente menos el oxígeno. Ya se siente... Pues ahora sí que más dificultad para respirar. El calor. El calor. Y aquí ya empieza a disminuir más la oxigenación. Y más si coincidan conmigo, pero como que el agua está más alto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Les digo, ojalá y no... Ojalá y no nos suelten el agua o algo así, porque si no... ¡Uy! No se siente. ¿Qué es eso? Oye, yo veo algo a la otra vez, ¿sabes? ¿Cómo? No sé, este... ¿Cómo que fue? ¡Ven! ¿Se viste algo, eh? Debe pasar así, wey. Así de poner la pared, wey. De aquí, wey. Acá, wey. O sea, salió de la... De pared. Pasó así, wey. Eh, ¿sí viste esa luz? Sí. A ver, no, no, no. A ver, haz la toma que hiciste. O sea, la... El juego de lámpara que hiciste, wey. Así, wey. Vi... A ver, a ver... Ah, caray. Vi como una bolita chiquitita, como de color naranja, wey. Sí, wey, ya. Por ahí, aquí se puede ver. Ajá. Pero sí, o sea, claramente también vi que pasó de extremo a extremo. A ver, confírenme en los comentarios, este, si también vieron lo mismo. No, wey, o sea, no fue el... No fue el juego de... No fue el juego de... De luces. O no sé. Uy, cobrón. Wey, pero clarito lo vi, wey. Clarito vi como... Como una esferita a color, no sé, naranja o roja. Pasó, wey. Es que... Sí, exacto. Fue como una esfera. Exacto, Eduardo. Fue una esfera que también, eh... También, bueno, yo lo vi, o sea, lo vi muy claro. Mucho, muy claro. Es que yo creo que... Este, mantengamos un, un momento en silencio... A ver, más que nada. Que el psicofonía, o que el lamento, o que el... Escucho como una risa, eh... De Maris, escuchate, una risa. Vamos a aguardar el silencio. A ver si podemos captar algo. Sí. A ver si podemos captar algo. No sé. No sé. ¿Eh? A ver, la luz hacia atrás, un poquito más que se va a pasar. ¡No mames, Rizuel! ¿Qué es eso, güey? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es eso, güey? A ver, ¿vamos? ¡Vamos! ¡No, no! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¡No, no! No, no, no. Mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, Rizuel. Mírense acá, güey. Uy, las cucarachas al tiro, eh, al tiro con las cucarachas. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¡Hola! Hola No se logra ver nada, güey No se logra ver nada, güey No mames, no mames, no mames, no mames, güey ¿Qué es eso? ¿Lo viste, Max? Otra vez esa sombra blanca, Rizón Esa sombra blanca, ahí en medio Pero acá, la ve aquí, güey Ay, güey, la concha lámpara Prende tu lámpara, Max ¿Y esto de lo que alumbra? Sí, güey, se bajaron las pilas No sé por qué no Ey, escucho pasos, güey Escuchan pasos, güey Escuchan pasos Algo bien, algo bien Algo bien Güey, prende, a ver, a luz para allá, Max A luz para allá, Max Es que ya no traigo, ya no traigo luz, Max Ya no sirve la otra Mira, mira, mira Algo se metió, pero entre la pared, ¿verdad? Sí A luz a Max Es que ya es todo Ya es todo Y la otra vez no quiere prenderle A ver, nos dicen que se vio una sombra blanca A ver, confirmenos, porfa Es que ya no Ah, pinche lámpara, güey La trayamos cargada, güey Trata de alusar todo lo que puedas para allá, Max Uy, uy, uy Cabeo yendo, mano Fue de ese lado, güey Uy, fue un llanto, güey Sí, 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 llanto Fue un llanto Fue un llanto Sí, también A ver, también escuchamos Uy, ey Viene sobre el agua Viene sobre el agua Ay, miren Que es como una plasmación, ¿no, güey? Una cara Mira Es una cara Es una cara, güey A ver, nos están diciendo que se... Que... Uy, no, rey Esta es una... O sea, es... Es una cara, güey Una cara, ¿verdad? ¡Oh! Fue un grito Sí, fue un grito, güey Sí, efectivamente Pero fue como un grito de niño Efectivamente Güey Al uso por allá Al uso por allá, güey Al uso por allá Acá, Max Max, acá El Max anda luzando acá arriba, güey El Max anda luzando acá arriba, güey El Max, que ya no viene a su paso Ey, no mames En el agua, en el agua Pero fue en el agua, ¿verdad? Sí, en el agua, güey En el agua Ey, se escuchan pasos Al uso de Max Para acá Max, para acá Al uso de Max ¿Cuándo traíamos? A ver, chécate La batería de esa, güey Chécate bien la batería Sácala A ver, sácala Sácala, Vicente Sácala, saca la batería Ahí está Ahí está Mira, mira, mira Esto que ya me va Mira, mira Mira, mira ¿Ves? Sí A ver O sea Sáfala Ábrela Ábrela, Max Tú, Vicente Ábrela Córrele, güey Córrele, Vicente No, a ver, sácala A ver, sácala Y vuelve a cerrar, güey Córrele Al uso tú para allá, Max Por favor Tú trata de alusar, Max Tú trata de alusar, güey Ahí está Ahí está No, pero ya no se ve, güey Sí, pero ahí está otra vez Ahí se ve Ojalá ya no nos falle la lámpara, güey Eso que ya no Ok Voy a tratar de no estar la Sí, ya no lo usas Nos vamos con la tuya, Max Nos vamos con la tuya Se ve en medio Sí, también Exacto Justamente en medio Ey, Vicente No, güey No, güey No, güey No, güey Al usa Al usa, güey Al usa Ay, cabrón No, 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 no Pasó por encima, güey No mames, güey No mames, güey ¿Qué es? Como un llanto, güey Como va y viene, güey Es un llanto que va y viene No mames, no mames Si lo estupo, güey Ay, cabrón ¿Qué fue, güey? No mames Ay, no mames En verdad Le está faltando el aire, güey Ok, nos dicen que sí se escuchó un gruñido, eh Dicen que sí se escuchó un gruñido, güey Hay que estar bien atentos, güey De ambos lados, güey Pero ahorita lo que escuchamos Fue como pequeños cristalitos, güey Pero si se fijan No hay cristales, güey O sea, no No hay manera de que No hay nada de De vidrio como tal, güey Mira, si te fijas Oye, y ya está subiendo un poquito más Sí, aquí ya está Hay más agua Recuerda ¡Oh! ¡Oh! ¡Mames, güey! Pero no mames, güey En verdad La luz sale por allá, Max La luz sale por allá Ay, Dios ¿Qué pudo haber sido, güey? Aquí ya está subiendo más el agua Aquí ya está subiendo más el agua Miren Aquí ya está subiendo más el agua Esperemos que no vayan a soltar el agua En verdad es lo que también me preocupa muchísimo De que no vayan a soltar agua de la presa O algo así Porque si no En verdad vamos a estar en graves En graves problemas Te vi una bucaracha, güey ¿Eh? Te vi una bucaracha No manches Sí, güey ¿Sí? ¿De veras? Uy Está chiflando Está chiflando Uy, sí Está chiflando Está chiflando Está chiflando, güey Sí, sí Estaba chiflando Vamos a darle Güey, sí, neta Si te vi una bucaracha, güey ¿Dónde? No sé, ahorita en la espalda, güey Uy, fue como una canica, güey No, pero yo creo que ya no, güey Es que estamos adentrando más de la vez pasada, güey Sí, no Es que, güey En verdad El túnel que recorrimos la vez pasada No es este mismo, güey El de la investigación pasada ¿Es eso, güey? ¿Es basura? Sí, es basura, güey Sí, es que Es que hubo corriente aquí, güey O sea, aquí fue lo que arrastró la corriente Del río Precisamente Es que no se la puede poner Porque como llevamos Traemos las chamarras Ya la mochila ya no cerró Entonces no se puede poner bien la mochila Sí, me disculpa Porque si no Se nos va a caer Y pues obviamente ya No queremos forzar los cierres No cierra con mi chamarra Es por eso que no Es por eso que la traía así Me disculpa Sí, ¿verdad? Se escuchó mucho ahorita En este momento estamos cruzando Una avenida muy grande, amigos Es por eso que se escucha ese ruido Al principio de la transmisión Les advertimos que vamos a escuchar Ese tipo de ruido Porque ahorita precisamente Si nos ubicamos Uy, ey, ey ¿Escuchaste? Quiero meter ya más a tu agua ¿Dónde? Es que tú ya no es agua ¿Qué fue? Allá de ese lado, atrás de ti Max, atrás de ti Ay, cabrón Yo demasiado cerca de ti, Max Aquí hay mucha agua, güey Y mira, justamente Vienen los sonidos Cuando están esas cosas, güey Exacto Los ductos, güey Justamente cuando están Esos ductos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está colgando ahí? Ey, otro lamento No hables, güey Ok, nos preguntan Que si es un vivo Casualmente, banda Los ruidos se escuchan así Cuando estaban esos ductos Miren, ¿qué les digo? Miren Por aquí arriba están pasando carros Y justamente esos gruñidos Vienen cuando estos Ay, cabrón Oh, no No, 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 no No lo había visto, güey Es un cuerpo Es un cuerpo, ¿verdad? Sí Es un cuerpo, güey No, güey Güey, no mames Es un cuerpo, güey No, no creo, sí Uy, acá atrás, güey ¿Qué es? ¿Qué fue? Fue como mujer, ¿verdad? Lamento de mujer, güey No, no creo que sea cuerpo, güey ¿O sí? Ah, sí, aquí ya A ver, ¿ya vieron, amigos, la cara? O sea, el Mira, no lo alumbres tanto, Vicente No la luces tanto Mira, con esa luz No la luces No la luces Al que están usando, no la luce Mira, ahí se ve Ahí se ve clarito la cara Y siento que me están tocando en este momento el pie En este momento Siento que algo viene Y algo Algo nos va a atacar, ¿eh? Al tiro, Vicente Al tiro, Max Al tiro Algo viene Algo viene De los dos lados Hay que estar bien al teniente De los dos lados Se calmó todo Ojo Se calmó todo, ¿eh? Aguas con eso Hay que estar bien alertas de esto No, esperamos que no tengamos que correr A ver, miren Casualmente les dije Se escucha agua, güey Sí, ¿verdad? Se escucha como viene agua Sí, se escucha como viene agua Se escucha agua Se escucha como que viene agua Sí, se escucha agua, güey Oh, oh Se escucha o qué No, se viene agua, ¿verdad? Sí, güey A ver Tranquilos Guarda el silencio Se escucha correr agua, banda Uy, uy, uy Ey, pero ¿de dónde viene el agua, güey? Justamente Pero ya hubiera llegado, ¿no? O sea, si hubiera corriente de agua Yo, ya Uy Fue como un lamento, ¿verdad? Sí, güey Pero la verdad Si se me dice ¿Cómo se descubre eso? ¿Cómo es para un nervio? Hasta aquí Ahí está el nivel del agua Igual y no es mucha Pero no sabemos cómo Pero no sabemos cómo Cómo Fue del ducto Fue del ducto ¿Qué les digo? Fue del ducto Justamente del ducto ¿Qué les digo? Justamente cuando pasamos por estos ductos No creo que sea un cuerpo, güey No, porque no No, no, no No huele mal De todos modos De que vayan a soltar el agua Exacto Sí, si fuera Exacto Como dicen en los comentarios Si fuera un cuerpo Sí apestará muchísimo Entonces por eso no Ya está subiendo más el agua, ¿verdad? Uy, no Aquí ya nos estamos inundando Ya se nos está metiendo el agua A ver, nadie se mueva Se escuchan pasos Nadie se mueva Se escucha pasos Uy Mira, mira Mira, para que nosotros no No somos Escuchen pasos ¿Qué es eso? Uy, la sombra de allá No mames, güey 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 Mira, ahí Los pasos Algo viene atrás de nosotros Atrás de nosotros Atrás de nosotros Si, ya le caminamos mucho Pero si te fijas Hace rato, güey La batería de la lámpara Falló Ahorita está bien, ¿no? Sí Quiero pensar que está bien Está perfecto Pero, o sea Ustedes vieron Ustedes fueron testigos Yo tenía la lámpara así Como estaba la lámpara Haciendo esto Y mira Ahorita la muevo, rey Y no hay falso contacto, güey O sea, no Está haciendo falso contacto Entonces, eso quiere decir Que algo así ¿Qué fue, güey? Ok, miren Hasta aquí De momento No le vamos a avanzar más Vamos a hacer Vamos a utilizar El Spirit Box ¿Lo traes, güey? No, no hay problema No me agarra ¿No? No ¿Tú traes el Spirit Box? No, ok No, entonces no vamos a hacer esa actividad Ay, qué pasa Me voy a caer La mochila, güey Nos quedamos sin ¿Loguer? Ah, por eso Sí, fue Uy, sí, la verdad ¿Te acuerdas que Ese día estamos aquí Hoy? Hoy Toma No mames, güey ¿Qué fue? No, eso estuvo bien clarito, Racer No mames Eso estuvo bien clarito Fue muy claro, ¿verdad? Fue mucho muy claro No, no mames Hoy, otra vez A ver, se escuchó un respiro No, se escuchó un respiro, ¿eh? Se escuchó un respiro Atrás de mí Oye Oye, Racer Se escuchó un chingo de agua, güey Pero ¿Estás escuchando eso? Se escucharon voces ¿Tú estás escuchando eso? Como si platicara a alguien, ¿verdad? Ah, exacto Como si hubiera pláticas Se escucha como si viene corriendo mucha agua, Rizón Y se estuvieran platicando ¿Lo escuchan? Sí Mira, pongan atención Vamos a quedarnos caídos todos Escúchame Te juro que algo vi pasar ahí Te juro que algo vi pasar ahí Es que saben que Aquí ya No le podemos dar Porque aquí ya el nivel de agua Ya está subiendo Se los usa hasta Veracruz Para Jimmy Uy El agua Los pasos Ok A ver, nos piden que invoquemos Es que ¿saben qué? Cuando son lugares así Muy encerrados, banda No podemos hacer tanto una invocación Porque imagínense Aquí si pasa algo Aquí para donde nos vamos Aquí si está No puede Exacto No puede Sí, efectivamente No podemos correr hacia los Hacerolados Y aparte Este Aparte Estamos justamente a la mitad Este Este Aquí no podemos hacer una invocación Porque la verdad Estamos a la nada O sea, no tenemos Ahora sí que una salida próxima Para si algo llegara a pasar No, exacto Más hacia allá La salida próxima Está aquí a como 30 kilómetros Algo así Sí, para allá ya son Es demasiado De acá es de donde venimos Entonces no nos da el tiempo Que O sea La fuerza En verdad Nos mamaría en verdad Demasiado hacer una invocación Pero ¿saben qué? Hay lugares en donde sí Consideramos que es un alto riesgo Ustedes saben perfectamente Que nuestra Nuestra forma de ser Es hacerlo Extremo todo Extremo todo Pero a veces Sí llegamos a un punto Donde ya al extremo Sí se vuelve Pues ahora sí Algo que Ya sí podría afectar mucho Otra vez una meta Y otra vez acá ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Qué feo, güey! Ah, no Esa es moto No, no, no No, no No le prestamos Está todo silencio Está todo silencio Ahí está otra vez Ese es el lamento de un niño Ese es el lamento de un niño El lamento de un niño Luis Sol Ahí está Fue lamento o llanto No sé A ver que Nos digan en los comentarios Fue lamento o llanto Pero fue de un niño Fue lamento o llanto De un niño Fue lamento o llanto De un niño Confirmen por favor En los comentarios ¡Uy! ¡Uy! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otra vez se lamento! A ver, vamos al Esa es tu ducto ¿Qué? ¡No mames! ¡Uy! De la nada subió el agua aquí Si está subiendo más, ¿verdad? Vamos hacia allá, Raizol Porque la verdad Siento que Esto puede subir mucho Se escucha mucho Como que viene agua Raizol ¡Uy! No, se está subiendo mucho Mire Ya donde tengo el El agua Está subiendo Ya considerablemente El agua Ok, sí, mira Nos dicen que fue Lamento y gruñido Sí se escuchó muy claro Ok, sí, también A ver, voy a Voy a levantar la cámara ¿Qué es él? A ver si ustedes Pueden ver algo Porque la verdad Es que miren Aquí hay demasiada agua A ver, voy a Voy a levantar la cámara Y ustedes nos dicen Que están viendo Igual si pueden tomar Capturas Algo se ve Algo se ve Algo se ve Se ve con una cara Uy ¿Qué es? Es que no Uy Acá, güey ¿Qué es? ¿Se escuchan? Ok, nos dicen Que no se ve nada Ok De hecho Nosotros no podemos Estar viendo Porque si nos queda Muy alto Ok, nos dicen Que no se ve nada Perfecto De igual manera Si alguien pudo Tomar captura De pantalla De eso Ok, nos dicen Que Hay pisadas En el agua Igual nosotros Ahorita estamos Caminando Estamos caminando ¿Qué fue? Fue como rechinido De carro Sí, fue rechinido Sí, fue rechinido Sí, ese sí fue rechinido De carro Julissa Julissa No puedo atender Tu whatsapp Ahorita A ver Ahorita no podemos Atender No podemos atender Es la mamá De acá El max Julissa Saludos a Julissa Es tu mamá Dice que si estás bien Bien mal Bien mal Bien mal Ay, me voy a tallar También las burlas Del jale Porque la neta Es que sí Sí Yo siento que ya Mejor vamos avanzando A hacer la salida La verdad Ahorita dice No, pero antes De que caminaran Cuando estaba La toma En la alcantarilla Se escuchó Ah, que se escucharon Pisadas Dice Antes de que Enfocáramos La alcantarilla Dice que se escucharon Pisadas Ah, ok Sí De hace un momento También notamos Cuando nosotros Uy Ese sí fue lamento ¿No? Sí Va atrás de ti Va atrás de mí ¿Verdad? Ok Dicen que nos regresamos A ver la veladora Ahorita nos A los Sí Ese sí fue Sí fue Uy No, no ¿Qué fue eso? Se fue más largo Bien clarito Muy claro Que se escuchó Hasta final Eso sí fue un lamento Pero cañón Si se siguen quejando Efectivamente Uy Escucha tenue Pero Voz de mujer Efectivamente ¿Qué es? ¿Qué es güey? Son niños Es que ahorita porque nos falta el aire Es la llorona No se Puede ser Como si fuera el lamento de llorona La verdad que esta lejos Fue un lamento lejos rey sol Entre lejos Cerca Se escucha raro si efectivamente Les voy a ser bien honesto rey sol Max a mi la verdad si me gustaría que se manifestara Si me gustaría que se manifestara En estos momentos Pues si es la llorona Adelante Para que todo quede Grabado Es que mira a mi también Obviamente nosotros venimos a buscar el fenómeno Pero hay ocasiones Como lo vuelvo a repetir Hay ocasiones Que si podemos Perder mucho y no me refiero No me refiero a A lo material sino a lo energético ¿Escuchen? ¿Escuchen? Claramente A ver A ver ¿Les observo algo ah? Si güey A ver Pero a mi mamá no te adelanto De hecho veamos Hacia la Hacia la salida Quien sabe que sería Fíjate que hay güey Esta es basura No te adelantas Max Aquí hay más Aquí ya está bajando otra vez La intensidad del agua Bueno El nivel del agua Voy a cambiar la luz Voy a cambiar la luz Quiero Voy a hacer un experimento Aguántenme tantito Quiero ver con la luz ultravioleta Que logramos ver Que se logra captar ¿Logras ver algo? Me dio justamente algo Que se ve ahí Ah tío Porque hay vidrios ¿Te acuerdas que hace rato Algo que pasó por ahí güey? ¿El qué? ¿Te acuerdas que nunca Aquí hace rato pasó algo por ahí güey? Volvió a pasar La esfera La esfera Y mira ¡Uy! 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 ¡Lamé! ¡No! ¡Lamé! ¡Uy! ¡Uy! Al tiro güey Al tiro Al tiro Al tiro Sí aquí Es que hay ocasiones En las que Pero Ahorita que veníamos para acá No estaba tan arriba No estaba tan arriba La verdad no me acuerdo güey La verdad Voy a poner ya la luz normal Ahí estamos Aquí hay más agua Mira aquí sí hay ya más agua Si quieres Es que en verdad Allá afuera hace Hace frío Y aquí es En verdad Uy Lamentos ¿Por qué se ve humo güey? Es lo que te iba a decir ¿Se ve humo o es vapor güey? Humo güey Es humo güey Es humo Humo güey Ahí corre para afuera güey Vámonos Abortar No mames no güey Vámonos a abortar güey No güey Abortar Tápense la nariz güey Tápense la nariz güey No mames Aborten güey Aborten güey Aborten No mames Hay humo Valió verga güey A ver si no nos enciende No mames no me lo resolví Sí No mames no güey No me lo resolví Hay humo banda Aquí ya hay humo Madre güey Esperemos que no nos encierren Si no no hay salida güey Esa kilómetro es la otra salida güey No mames no güey No mames No mames Prende la violeta Prende la violeta para que vean Prende la violeta No 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 Estamos en problemas güey Nos vamos a quedar sin resp- Güey No güey ya se ve menos güey Ya está viendo menos eh No güey se está un poco más denso Banda por favor ayúdenos eh A grabar el video por si algo pasa Si se corta la transmisión o algo Ayúdenos a grabar No mames güey Igual en el orden no se puede ver Porque traemos toda la luz Pero si hay humo Si hay humo y me está Ya se está dificultando para respirar Ahí hay fuego Rizzo Ahí hay fuego Rizzo Bueno verga No mames Rizzo Bueno verga güey ¿Qué hacemos? Vamos güey Esa es la única salida güey No mames No güey no mames No mames Rizzo Hola Buenas noches Buenas noches Estamos Estamos grab- No 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 Oye Rizzo yo creo que vamos Vamos Rizzo Pues mira al final de cuentas No estamos haciendo nada No cortes No cortes No cortes No cortes No cortes No cortes Buenas noches Buenas noches Buenas noches Uy porrón ¿Qué hacemos? Este Aguanta 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 Güey Güey ¿Qué hacemos? Vamos a ver Aguanta Graben por favor Graben Graben el video Por si algo llega a pasar Estamos respaldados En verdad A ver Venimos de un canal Estamos grabando Completamente en vivo No venimos a molestar Ni nada Venimos ahora si que En paz Este Hay algún problema Bueno solamente vamos De pasada ya ¿Está bien? Si ¿Usted vive aquí? Ah ok Gracias Gracias Estamos grabando un video O más bien En vivo En un video ¿Usted vive aquí? Si Ah ok Ok Ya está haciendo grabando ¿Sí? Eh Somos de un canal De YouTube Ah Pero Ya terminamos Ya nos estamos retirando Yo sé que aquí trabajan ¿Mande? Yo sé que aquí trabajan ¿Quién es? El canal Ah ya Voy a bajar Tendito la La toma Banda Sí Voy a bajar Se escuchan lamentos Banda Todavía ¿Y no se intoxica Con el humo? No Sale Sale pronto ¿Quién es? Sale pronto Ah ya ¿Quién es? Hola arriba ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Tiene un poco de frío ¿Tiene frío? Sí Pues no tenemos ¿Y eso por qué? ¿Por qué vive acá? Pues Aquí está más tranquilo ¿Ah sí? Sí ¿Qué? Aquí está más tranquilo No, no se preocupe No, no se preocupe Ya dejamos de grabar ¿Y no tiene una cabeza? Híjole Híjole Si se me quedamos ¿Y desde dónde vienen? Somos de aquí De San Luis Potosí Pero ¿Entraron por aquí O vienen de allá? No, entremos por aquí Por aquí Sí, sí, sí ¿Y usted aquí vive? Sí, pues Toda la tierra Es mi casa ¿Verdad? No, no hay mucho Pues esto es todo lo que hay Ok Ya, ya, ya Yo cuando tiene aquí No más Bueno, tenemos Seis meses ¿Seis meses? Desde aquí es que Soy del Huizache Ah, del Huizache Sí Ya, ya, ya ¿Y usted anda solo aquí? Sí Es que lo que pasa Que hace ratito Escuchamos Ahora sí que Como llantos de un niño Sí Y pues no sé Si sepa De que hay Hay entrado Cuando nosotros Andamos allá O algo así A veces se oye Lo de afuera De afuera Pero por ejemplo Ahí donde pasan los carros Este Pero pues no hay casas ¿O sí? No Yo pienso que se oye Que hay este Sonidos Que produce Alguien ¿Alguien o algo? Alguien para hacer Los programas de televisión O algo así Ya, ya, ya Pero por ejemplo Bueno, nosotros ahorita Mire, venimos de por allá Y la verdad Ahora sí le voy a hacer Bien honesto Bien franco La verdad Hubo uno Hubo uno Que sí Fueron Fueron Como dos o tres Ahora sí que ruidos Muy fuertes Que sí No provienen de la calle No provienen De la calle Ajá Sí, exacto ¿Usted ha escuchado algún Un ruido Que he escuchado? Pues A esto Se oye como truenos Como suena de lluvia Y cuando hay corriente ¿Cómo le hace? Pues nomás me salgo Ya Va a salir Dura mucho Más en lo que lleve Ok Una vez Estaba acostado aquí Y Empezó a llover Yo no me di cuenta Ya cuando Ya venía al agua Pues ya nomás Me salí Se llevo las cosas Oiga Y me aceptaría No sé Una cobija No Ahorita obviamente No traigo una cobija O algo así Pero me aceptaría Una cobija Cuando lo puedo encontrar O algo así Pues ahorita Pues ahorita necesito Necesito que me den Unos 50 pesos Y una cobija Con una cobija Se hace verdad Aunque no sea ropa Pero ya con la cobija Pues que Ahorita quemé La llamada Que traía Pues que más ¿Por qué la quemó? Pues sí Que más Se prendía Todo está mojado Y voy a prender Este en la cocina Esta es una Dura Está trayendo ¿Qué es? ¿El plástico? El plástico Pero ese plástico Le hace mucho daño Si 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 Pues mire No 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 me Quiero Quedar mal Con usted Ahorita Si Está Que Está fuerte Y sano Aquí Si No Pues no Sean mal Pues Denme algo Ya vinieron Y ya me Ya me dieron Aquí Mire le digo No me comprometo Ahorita Pónganselo bien Y por qué ahorita No me dan el billete Ustedes cargan el billete Le estoy bien honesto Yo la verdad No traigo efectivo Si traigo una tarjeta Y todo Pero pues La verdad Si estamos lejos Ahorita de un cajero O algo así Le digo No me quiero comprometer Aguanteme tantito El sábado O incluso mañana Mañana Yo entro en la noche A trabajar Me comprometo A traerle No sé Una cobija O una sudadera Porque la verdad Quemar su Uy cabrón Traer su 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 ropa Pues Pues sale peor Oiga Ya cuando me da más frío Pues de hecho Y si está muy frío Pues lo puedo hacer ejercicio Y ya Hasta que Amanece Hasta que se va el frío Lo puedo Ver aquí mañana Pues si Si viene Si pues Y si no Pues Mire yo Yo la verdad Pasaría por aquí A eso de las Ay Un 5 de la tarde No Pues trataría de estar Porque la verdad Si me La verdad Le soy bien honesto A mi si me da miedo Por aquí Andar solo A lo mejor Con ellos ya no vengo Pero si me da miedo Venir ya más tarde Pues Yo creo que Todos tienen miedo Por eso no vienen Para acá Si 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 Yo si me meto Con miedo y todo Pero sé que no hay nada Allá Si 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 No hay ríos Pero si se entiende Que Uy Va En la oscuridad La verdad Pero es la más la mente Cuando uno En los grupos Va imaginando Que hay pozos O Puede imaginar Lo que sea Pero no va a ser La imaginación Si 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 mire Este Vamos a tratar De mañana Dar un apoyo Este Esperemos encontrarlo Este Igual si En dado caso De que No lo llegamos a encontrar Le parece Si dejamos aquí Las cosas Es más Exacto Si no lo encontramos Hay alguien que No Pueden dejar Ahí está Una entrada Una ventana Ahí está La otra entrada Verdad Ahí es otra entrada Es esa La que Si donde Vimos la veladora Donde vimos la veladora Ahí es la otra entrada Ahí se lo podemos dejar Pero luego Voy a tratar De estar aquí A ver Para que me ayuden Claro Si Sin problema ¿No le gustaría También que Comunicamos Su familia Algo No Mi familia No sirve Pues me corrieron La familia Perdió la cabeza Como La mayoría De la humanidad Mire Nadie va a esto Dios Es la única Razón de vida Es la vida Dios Si creen O no creen Es Dios De todas maneras Yo tengo Las pruebas De eso Tengo 24 Machetazos Que me dieron Y yo A hacer golpizas ¿Lo podemos Al usar Para Ver Nada más La mano No tengo Odio Por esto Porque Dios No me deja Ya estaba En el congelador Pero nada De repente Iba a robar Unos frijoles Para comer Pero ni Comí Ni nada Pero si me chingaron Mis dedos Como ven ese Pinchito Esto no está bien Eso ¿Dónde pasó? En la polva Exactamente En la polva En el guisaje Cerca de la polva Y este Pues no No tengo Odio No tengo No más Sé que este Vato está Loco Y si pienso Pues No así Me da el coraje Pensar que Puede hacer Con alguien Más lo mismo Ya son Estupideces De un ser humano Como se le puede Golpear a alguien O casi Matarlo O matarlo No más Dios puede hacer Eso Dios dice Que va a arreglar Este mundo Por él No por nadie Nadie lo merece Así es de que Ya estamos Sin eso Ya lo de la Biblia Ya se paró Más que nadie sabe Porque cuando no están Con Dios Están todavía Leyendo la Biblia Ya se acabó No están con él Además leen Además escuchan Con las canciones Pero al cantarte No lo conocen Nunca han hablado Así Ajá Y por eso Saben algo Es más Todas las religiones Del mundo Componen el cuerpo Delantista Ustedes tienen Una charla De comunicar eso Al mundo Escuchaste No hay nadie Más allá ¿Verdad? Nadie No son los carros Alún sale para allá Escucho a alguien Que corrió Es lo más La gente Volviendo Pero no Pues quién ¿Quién puede ser Ha llegado A venir aquí A molestarlo O algo Sí Aquí Estuve Unos Unos días Todos los días Pero venía Venía gente Friada Hombres Llegan allá Y miran Luz acá Y tiene valor De vivir Y ya está Bastiriano No más Y yo esperando A ver si me hacen algo Y no Hablando allá Un pendejo No más Prendiendo lumbre Y yo la pagaba ¿Verdad? Pues yo quería estar Soñando Fantaseando ¿Verdad? Y no más Bastiriano Viene Ni quieren Vierta Nada No más Están Las manos Es que la gente Los que usan Drogas Podemos decir Se clavan En ello ¿Verdad? Se clavan En lo que usan Como si Fuera Dios No Dios Es la razón Para uno Dejar todo Y enfocarse En él Porque es la vida Fue lo que Fue lo que yo Hice No necesito Yo ninguna Iglesia Para comunicarles La palabra Nadie la tiene No más Yo Y Las religiones Miren En las iglesias Por ejemplo En el santuario Yo Dios me llegó A ver Y todo Yo descubrí Hay un grupo Tal vez en todas las iglesias Que siempre están ahí Siempre van Siempre van Esos ganan dinero Poquitos Lo que sea Pero es la forma De Satanás Tener la gente Satanás No Dios Satanás Porque en las iglesias No hay amor De Dios No hay Dios Son el cuerpo Del anticristo Porque no creen En Cristo Todas las religiones Componen el cuerpo Del anticristo Fíjense eso ¿Quién lo va a saber De qué manera? No hay Dios Diciéndolo ¿A quién a mí Me lo dice? Porque yo creo En él Totalmente Por eso No puedo yo Guardar en mí Basura de pecado El coraje En mí Pues bueno Mire Ya nos tenemos Que retirar Andamos un poco Lejos De casa Vamos mañana A las 5 de la tarde ¿Sí Rey? ¿Manda? ¿A qué horas A qué horas Estaría bien? Yo digo que Un 5 Para no arriesgarnos Un 5 Un 5 Trataremos de Traerle por ahí Algunas cositas Para que usted También no esté pasando El frío Ya viene la temporada Del frío ¿Sale? Muchísimas gracias Por todo lo que nos compartió Nos retiramos Todo esto va a quedar En frío Muchísimas gracias Nos despedimos Es que No tengo nada abajo Nada más Tengo una pura chamarra Entonces Pero van a la farmacia Y le traen algo Aquí en esa farmacia Está abierto Lamentablemente Ahorita no cargamos efectivo No Igual con la tarjeta Sí Vamos Si tienen voluntad Ahí pueden agarrar algo Sí Vamos ahorita Rápido Vamos Sí Les entrego la tarjeta Sí Entonces regresamos Aquí vas a saludar Sí Ok Gracias Vale Vamos Dale Pan, galletas o algo Sí Galletas Hay unas que llaman doraditas Están blanditas Gracias Porque yo no puedo comer Algo duro Duro Sí Ok ¿Cómo digo? Doraditas Doraditas Se llaman Ah ok Sí 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 Sale Denos unos 10-15 minutos En lo que llegue No yo creo que un poquito más En lo que vamos Venimos Sí Sí Sale No se nos vaya a ir No gracias Yo tengo muchas Muchas palabras para que hagan Este Likes Para que Jueven al mundo Buenas veces Sale pues Gracias Gracias Aguantenos tantito Unos 15-20 minutos Voy para el parro Déjame Güey que pedo A ver Wanda Vamos Vamos a cortar La verdad miren Es que yo tampoco traigo nada abajo Traigo nada más la chamarra Este Pero ahorita Exacto En la farmacia Creo que sí podemos pagar Obviamente con tarjeta Este Vamos Este Sí Me sacó muchísimo de onda En verdad No esperaba 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 No esperaba La verdad Encontrar 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 Este Eso Qué difícil situación Si me sacó muchísimo de onda Vamos a cortar la transmisión Vamos a cortar la transmisión Güey Sí Este Corta transmisión porfa Ok Perdón Bueno No 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 Bueno Bueno amigos Pues como ya lo vieron ustedes Este Y como ya lo dijo esta persona Por ahí se escuchan Este De cosas De cosas De gente De gente Entonces ¿Cuál será? Es cero ¿Por de cero? Lamentablemente Este Es algo muy triste lo que acabamos de ver Pero pues cabe recalcar lo que vivimos adentro Entonces Es algo que a lo mejor esta persona vive día con día Pero pues ya no es algo normal Sí La verdad Estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte Estuvo muy fuerte Y todo eso Esperemos les haya gustado este en vivo Recuerden Ayúdenos a compartir Ayúdenos a llegar A esos 100 mil suscriptores Estamos a nada de llegar Por favor Ayúdenos a compartir Mi nombre es Vicente Me pueden encontrar como Padrón Vicente en Facebook Igual en Instagram Me despido Recuerden Ayúdenos Apóyenos Y si pueden ayudar a gente como esta que acabamos de conocer Ayúdenos Este No pues nada Espero que les haya gustado mucho el video de hoy Este Pues fue algo muy Muy fuerte lo que vimos Este Lo que escuchamos Me quedo con los lamentos De mujer que escuchamos Muy claritos Muy claritos Muy claritos Este Pues Apóyenos ya Compartiendo los videos Dándole like Este Promocionando Este Ya estamos a nada de llegar a los 100 mil suscriptores Este Y pues Mi nombre es Maximiliano Lara Y me pueden encontrar en Instagram como Hansiliano.ls Gracias Ayúdenos a llegar a esos 100 mil suscriptores Para irnos a Mazatlán Que estamos a nada A toda la gente de Durango De Mazatlán Vamos a estar allá 5 días Para que se acerquen Saludos Hasta luego Bendiciones Así es banda Y bueno Pues de mi parte Muchísimas gracias Una vez más Ustedes saben que no me gusta ser mediático Cuando nosotros ayudamos Obviamente A los que están en el grupo Si Si les voy a mandar algo Pero no me gusta ser Mediático Cuando alguien Ayuda a otra persona Si No se trata de Hey Vueltenme a ver Estoy ayudando a una persona Lo vamos a hacer de corazón Este Y pues nada Hasta aquí terminamos Este en vivo Muchísimas gracias Por seguirnos Y ya les estaré informando Este El día de mañana Dándoles a conocer solamente Pero sin fotografía Sin video Que bueno Pues ya les trajimos Sus cositas Al señor Muchísimas gracias Por haberse en vivo Y nos vemos En la próxima Gracias Gracias